hoy en chivas soy más feliz grandes equipos de chivas temporada 98 99 era el verano de 1998 salvador martínez garza se encontraba preocupado ya que chivas tras el campeonato de 1997 había caído en un bache de resultados pero como en esa época no se permitían muchos torneos de no ser protagonista se dio a la tarea inmediata de moverse para contratar jugadores que le volvieran a dar esa calidad y protagonismo al plantel con la base de ramón ramírez coyote claudio suárez pulpo zúñiga y algunos más lo que más faltaba reforzar era adelante mejorar la contundencia y potenciar al equipo al frente es así como el dueño de la entonces promotora deportiva guadalajara negoció las cartas de jugadores mundialistas como ricardo peláez y luis garcía además de algunos otros elementos para reforzar al máximo el equipo y buscar otro título desde que llegaron los refuerzos empezaron de a poco a levantar y sin duda se trató de un equipo que convirtió muchos goles al frente siendo un cuadro espectacular y de gran fútbol en conjunto el plantel que se había armado combinaba experiencia y calidad en varios de sus elementos en las filas de aquellas chivas estaban en la portería martín el pulpo zúñiga quien ya había salido campeón y había acumulado mucha experiencia en el marco también estaba gustavo sedano en la defensa claudio suárez ni más ni menos héctor el pirata castro joel el tiburón sánchez miguel acosta un canterano que no tuvo mucha actividad no es árate ramón ramírez marco antonio el chima ruiz paulo césar el tilón chávez alberto coyote manolo martínez marco garcés en ese entonces muy joven mariano varela jesús el cabrito arellano que había tenido un gran mundial en francia 98 y adelante luis garcía ricardo peláez y héctor del ángel todos ellos dirigidos por ricardo tuca ferretti quien para esas instancias ya le había legado un título al guadalajara con todos estos elementos el plantel de chivas en aquel año era uno de los mejores de la liga mexicana y se llegó hasta la final del invierno 98 aquí grandes jugadas de aquel equipo soy luis armando ponce síganme en chivas soy más feliz buen rematador robles tocando este balón ahí fuera de juego arellano va a entrar por mucho tiempo cierran cuatro el cabrito saca servicio ah ya va el tiburón sigue el tiburón buen toque para manolo se abre oportunidad servicio de ricardo peláez precipitarse un gol con un gol obliga a que morelia haga 2 peláez y si llegó tocoyote llegó el capitán filtrando el servicio para arellano está dentro del área arellano disparando la pelota adentro gol de arellano aquí en este mismo estadio ricardo peláez va a ingresar al área el servicio para luis gol de luis está entrando al área vamos a ver si sacan el servicio luis garcía está empujando el balón gol de chivas el cabrito atención con luis garcía balón para luis demasiado largo todavía el equipo de chivas la tiene peláez servicio luis gol 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 de chivas excelente servicio y máxima rapidez en la nación luis garcía balón luis garcía balón luis garcía balón gol del chivas allá va ramo allá va ramo bien mire buena pelota para manolo espera peláez centro pasa el esférico alltså vamos 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 Gracias por ver el video.